¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Todavía se sigue buscando intensamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires al asesino Álvarez. Sigue prófugo todavía, le dicen Piti. Es un cantante muy conocido, un músico muy conocido, de dos bandas muy conocidas, Intoxicados y Viejas Locas, que con una alevosía y con una hazaña brutal, asesinó a un hombre con el cual aparentemente había tenido un altercado, no se sabe si el hombre era el dealer, el que le iba a cobrar o el que le iba a entregar, no se sabe muy bien todavía qué tipo de problema tuvo con la víctima. Lo cierto es que le metió cuatro balazos, tres balazos en la cara, primero le mete creo que dos disparos en la cara o un disparo en la cara, cae y lo remata de dos balazos más en la cara y uno en el cuerpo. ¿Qué tal, cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes Eduardo, buenas tardes a todos. ¿Qué sabemos? Bueno, hoy en la mañana amanecimos con esta novedad de Cristian Álvarez, digo Cristian porque su mamá le dice Cristian, cuando escuchemos los reportajes van a ver que la mamá, a quien todos conocemos con su nombre artístico Piti Álvarez, la mamá le dice Cristian. En la madrugada de ayer, aproximadamente a las dos de la mañana, a las de hoy, en una situación que todavía se intenta esclarecer, en Villa Lugano, entre dos monoblocs, entre el monobloc 11 y el monobloc 12, un testigo refiere a haber presenciado una discusión que fue subiendo de tono entre Piti Álvarez y una tercera persona que a la postre resulta la víctima, quien en un momento determinado, él escuchaba discusiones pero no prestaba atención a cuál era el objeto de la misma, presumen los investigadores a esta altura, que se trata de una cuestión dineraria, un reclamo de una deuda, se escuchan disparos, se escuchan cinco disparos, como bien decía Eduardo, aparecen cinco casquillos en el lugar, a partir de ahí lo ve este testigo, que es un testigo presencial, que le grita que hiciste Piti, porque lo conocen, es muy conocido en el barrio en Villa Lugano, en la zona de Lugano Piti Álvarez, por su trayectoria, por su fama musical y también por los hechos que protagoniza, porque siempre está armado, dispara a la puerta porque siente que lo persiguen, es decir, los vecinos habitualmente sabían que estaba armado y sabían que en determinados momentos, porque sí, o porque a él se le atravesaba algo la cabeza, disparaba al aire con una pistola 7.65, que es la pistola que él después, cuando se va a subir un auto gris, un auto gris o negro, gris oscuro, no está determinado exactamente, que conducía a una mujer, se descarta el arma, inclusive hay imágenes que permiten ver el arma, ahí está, usted puede ver el arma descartada, descarta el arma, se sube el auto y se da la fuga. A partir de ahí empiezan, interviene la comisaría, la comuna 8, la comuna 8 tiene su base en la zona de Lugano, por supuesto, en lo que antiguamente era la comisaría 52, una comisaría, la 48 y la 52, las viejas, porque hoy tienen otra denominación, son las dos comisarías de la policía de la ciudad en Villa Lugano. A partir de ahí, hoy a la mañana temprano, empieza a circular la información entre todos, y por supuesto en los medios y en las redes sociales, a partir de ahí, le dan intervención en el momento de los hechos, por supuesto, interviene el SAME, le dan intervención al juez de turno, que es Martín Yadarola, el juez que interviene en esta causa, el juez por supuesto ordena los trámites de rigor en este tipo de situaciones, pericia criminalística, científica en el lugar, autopsia de la víctima, secuestro de alarma, pericia de alarma, fotos, videos, todo lo que rodea técnica y científicamente una investigación de este estilo. A partir de ahí, se lo traslada a la comisaría a este testigo, se empiezan a hacer una serie de diligencias procesales, como se denomina la jerga, y cerca del mediodía, entre las once y media y las doce, Martín Yadarola, que tiene a cargo la investigación, firma el pedido de detención para Piti Álvarez. A partir de ahí, se desconoce el paradero de Álvarez, no fue hasta el momento, está siendo buscado por distintas brigadas del área de homicidios, delitos contra las personas de la comuna y de la policía de la ciudad. A partir de ahí, se desconocen, se conoce su paradero, escuché que algunos reportajes que se hicieron con un colega de apellido Kei Geiro, que fue su abogado hace unos años atrás, manifestó no tener contacto, por el momento no se puso a derecho, no se presentó, no presentó en la exención de prisión, o no se presentó en ningún juzgado. Lo importante es saber quién es Piti Álvarez, seguramente usted lo conoce. Bueno, hay un hecho, hay bastantes hechos que marcan la vida en lo procesal penal de Piti Álvarez, pero hay un hecho que ocurrió, hay un hecho que marca la atención, tenemos inclusive sus antecedentes, los datos de toda su carrera, delictiva, porque desgraciadamente nos toca tocar esto, no su carrera musical. En el año 2014 se dio un hecho bastante particular. En un momento determinado, en uno de sus shows, recuerde que él en abril de este año tuvo un episodio en Tucumán, inclusive hay dos demandas que tramitan en la justicia civil de Tucumán, por daños y perjuicios, por parte de los organizadores, quienes lo contrataron para llevar a cabo un show, él llegó siete horas tarde, mucha gente se había ido, empezó la pelea para devolver las entradas y eso derivó... Estuvo seis horas sin salir de su camarín. Exactamente. Él estaba justamente en un recital de viejas locas. Exactamente. Eso derivó después en un pleito civil, un reclamo hacia su productora. Pero terminaron incendiando la gente que estaba ahí en una horda, terminó incendiando el escenario. Exacto, él tiene una productora que se llama Señor Rock S.R.L. Junto con su hermana, que se llama Silvana, Silvina Andrea, ellos dos conforman esta sociedad que se llama Señor Rock, que fue constituida en el año 2005 y con el 2005 en la cual él tiene sus shows. Pero volviendo a los hechos policiales, en el año 2014, luego de unos recitales se acerca una señora con su hija, a los fines de pedir una foto, un autógrafo, o situaciones que se dan a menudo con personajes públicos como Álvarez. Él tiene una agresión, las amenaza, las empuja, por supuesto no estaba en condiciones psicofísicas normales, y a partir de ahí afronta un debate oral. Se sienta frente al Tribunal Oral Criminal 20, en esa época estaba Pablo Lalfuer, Luis Niño, y no recuerdo el tercer camarista, esto fue allá por el 2014, llega por daño, amenazas y portación de armas de fuego, y acá se produce lo particular, que hubiese quizás dado otro curso a esto, no, bueno, va a ser futurología, es difícil, pero este es un trato importante. En el 2014, el fiscal de juicio fue Oscar Ciruzzi, Oscar Ciruzzi lo hemos nombrado, fue el fiscal del caso de Giselle Rímolo, recuerdo que vos lo conocés también, porque te tocó estar en el juicio, bueno. Un gran fiscal. Un gran fiscal, bueno, Ciruzzi que ha intervenido en muchísimos casos, un fiscal de muchísimos años, fue fiscal federal, ahora es fiscal de juicio, en ese entonces era fiscal de juicio del TOC-20, el Tribunal Oral Quiminal 20. Él después de escuchar las pruebas, y después de escuchar lo dicho de los testigos, ninguno de los peritos médicos dictaminó la inimputabilidad, dijeron que Pity Álvarez, pese al estado que tenía, comprendía lo que hacía. En base a esto, en su alegato final de Oscar Ciruzzi, y en su pedido de pena, pide una pena de cuatro años de prisión. Finalmente el Tribunal Oral, apoyándose en alguna parte de lo que los médicos dijeron, dictamina su absolución, en orden a que era inimputable, una de las características que el Código Penal tiene en el artículo 34, y que debía someterse a una medida de seguridad. Una medida de seguridad significa un tratamiento. A partir de ahí le dan intervención a la justicia civil. Esto es importante aclararlo, porque todos estamos acostumbrados a escuchar que cuando hay una condena, intervienen los jueces ejecución. Como en este caso no. En este caso, quienes intervienen, los tribunales orales dan intervención a la justicia civil. Para que la justicia civil haga un informe médico con el cuerpo médico forense, y determine si es peligroso para sí o para terceros, situación que ayer hablábamos con la envenenadora de Parque Avellaneda, se ordene su internación. ¿Por qué? Porque se basa en la ley de salud mental del 2010. Antiguamente sí lo hayas ejecución. Desde que la ley de salud mental entró en vigencia, dicen no, que vaya al juzgado civil, que el juzgado civil haga una pericia del cuerpo médico forense, en ese entonces del 2014 no era tan común como hoy la participación de la víctima, los peritos de parte, no, era más el cuerpo médico forense quien se limitaba. Bueno, finalmente estuvo en algún tiempo internado por su adicción a las drogas, luego a partir de ahí desenvolvió su vida sin ningún tipo de restricción, es decir, no hubo control sobre Álvarez. ¿Qué pasó? Esto después fue apelado, Oscar Ciruzzi apeló esta resolución, esto fue a casación, y la casación con el voto de Gustavo Horro, no me acuerdo de ese año que sale integraba, porque los camaristas de casación van cambiando salas, hoy están en la sala cuarta, revocó la resolución del tribunal, y ordenó la condena que Oscar Ciruzzi había pedido. Claro, bueno, pero, pero qué pasó, es difícil explicarlo, yo no se voy a intentar explicarle el punto de vista técnico. Cuando vuelve el expediente, casación le dice, señores, el fiscal tenía razón, vuelva a su tribunal para dictar sentencia. Ya Luis Niño, uno de los jueces, no estaba más, se había ido a casación de nación, entonces había otro juez que era Pablo Vega, entonces, ¿qué dice el tribunal? No, el tribunal dice, yo no puedo dictar sentencia, porque uno de los camaristas, uno de los miembros del tribunal, no estuvo presente en el juicio oral, entonces, si no estuvo presente en el juicio oral, no puede dictar sentencia sobre lo que no conoció. El fiscal en ese entonces ya era otro, era Carlos Gamayo, no era Oscar Ciruzzi, no apela a la resolución que da ahí, directamente con la absolución. A partir de ahí se irán los episodios, que si querés los desarrollamos ahora, cuando vos dispongas. Obviamente. Se dan los episodios... Tiene muchos antecedentes. Exactamente, desgraciadamente, ¿no? El tipo, además de cantar muy bien, porque la verdad, tuvo una etapa muy, pero muy buena, la verdad, es un rockero espectacular, tuvo algunos temas muy buenos, y unos discos muy buenos, en el año 2009, 2011, 2011 creo que fue el último tema de él. ¿Y después entró? Primero con, creo que con Intoxicados, después con Viejas Locas, después volvió con Viejas Locas, tiene una vida... Intoxicados, ¿por qué se llamaba la banda Intoxicados? Justamente, todos drogones. ¿Por qué se llama Viejas Locas? No porque eran unas viejas trastornadas, sino eran todas locas por la droga, ¿no? Todos los temas tienen que ver con la droga, son, bueno, terribles drogones este tipo, este tipo arrancó, con marihuana, arrancó con alcohol, terminó ahora con la pasta base, terminó con el Paco, y totalmente destruido. Pasó por hongos, ¿te acuerdas? Exactamente, un día hizo, creo que en un programa de televisión, mostró como, como el tipo se estaba haciendo una sopita, con un arroz viejo, que tenía todo hongo, un asco, un verdadero asco este tipo. Lo peor de todo es que este tipo fue durante muchísimos años ídolo de muchos jóvenes. Y es más, yo estuve viendo hoy en las redes sociales, distintas redes sociales, que decían, amo, ídolo, la verdad te creemos a vos, vos no mataste a nadie. Paren un poco, este tipo se ha convertido en un asesino. Y andá los antecedentes, porque el raíz delictivo de Pity Álvarez es muy grande. Correcto. Estaba leyendo, pero no hubo alguna versión que circuló, que se había entregado, no es así, todavía continúa. No, no, no se entregó, no se entregó. Todavía continúa prófugo, estaba viendo los últimos chates. No se entregó. En realidad el nombre de él es Cristian Álvarez Cong, y este es el nombre, digamos, real de quien es conocido como Pity Álvarez. Pity Álvarez estuvo en el año 2014, tuvo un hecho en Entre Ríos, sobre el robo de un auto, que lo denunció un remisero. Por ese hecho le fue dictado su sobreseguimiento, su sobreseguimiento definitivo, y así fue escrito. Este fue un hecho que intervino el juez de instrucción Alberto Palacios en Federación Entre Ríos. Es uno de los datos que si usted busca en Google va a encontrar en relación a Pity Álvarez. Después Pity Álvarez tuvo varios episodios vinculados a la ley 23.737, es decir, a la ley de drogas. Tuvo un episodio en el año 2007, donde intervino casualmente quien era entonces el titular del jugador Federal 7, Guillermo Montenegro, donde luego, en este caso fue sometido a un tratamiento curativo. En este caso quedó ahí. Luego tuvo otro episodio que implicó el procesamiento, que es este que comentábamos antes, de daño, amenaza, que fue objeto del juicio. Después tuvo otro episodio, estos son secuencialmente, año tras año. Después tuvo en el 2014 otro episodio de infracción a la ley de drogas, también con un tratamiento curativo que intervino en este caso Claudio Bonadio. Después tuvo en el 2014 otro hecho vinculado a daño y amenazas, en el cual se le concedió una suspensión del proceso a prueba y tenía que llevar a cabo un recital en el Centro Cultural de Villa Pueyrredor en Artigal 200 y clase de guitarra. Estos son los principales datos. Hoy Álvarez no tiene una condena. Pero hay más, hay más. Porque el raíz delictivo de Pity Álvarez arranca en el 2010. En el 2010 tiene dos hechos de portación de arma de fuego y uno de ellos por amenaza. Amenazó con un revólver a una mujer y su hija que se le acercaron para pedir una foto. Esa es del juicio. Exactamente, es del juicio. En 2012 fue inculpado por ser sorprendido de la vía pública con una pistola calibre 45. En 2013 fue arrestado por pasearse con un arma en la cintura por las calles de Villa Lugano. A ver, el 6 de abril pasado en San Miguel de Tucumán tuvo el incidente cuando estuvo seis horas encerrado totalmente dado vuelta y drogado en el camarín y no se presentó en el recital. En el 2017 se accidentó con la moto con su moto en la autopista 25 de Mayo aquí en la capital federal y terminó con varias fracturas. Creo que en ese momento hasta un helicóptero de la policía fue a buscarlo. Sí, un helicóptero del Xame. Exactamente. El 28 de septiembre del 2015 Álvarez también fue demorado por la policía por engullir así dice textual la causa engullir querosén y lanzar llamas contra el público durante un recital en La Plata. En el 2014 había sido detenido por la policía por protagonizar un confuso episodio en el barrio de Almagro. El 14 de enero pasado fue sorprendido con crack cuando circulaba con su auto por las calles de La Paternal. El 19 de julio del 2010 fue detenido como acusado de haberle robado las llaves de un vehículo y una cámara al equipo periodístico de aquí del Canal América de América Televisión que intentaba hacerle una nota le robó le robó le robó el vehículo y una cámara así que el tipo tiene un raíz delictivo enorme lo principal de todo es que no tiene ninguna condena en el registro nacional de reincidencia que es donde la justicia cuando detiene una persona si alguna vez usted le tocó vivirlo o algún familiar o algún amigo va a saber que policía tiene por directiva ya de antigua data la obligación procesal de tomarle fichas actiloscópicas esas fichas lo que antiguamente se hace también con el pasaporte etcétera esas fichas se remiten se toman 4, 5, 6 juegos de ficha dependiendo del delito se remite al registro nacional de reincidencia a la calle Tucumán en 1300 de acuerdo a lo que el registro nacional de reincidencia informa por eso los juzgados cuando usted tiene una persona detenida o un abogado concurre a un juzgado y dice falta boba a la comisaría falta mucho para la libertad se sabe estamos esperando reincidencia qué significa estamos esperando reincidencia estamos esperando el informe del registro de reincidencia que nos diga si tiene algún pedido de captura vigente o si tiene alguna condena algún elemento que permita impedir la libertad bueno Pity Álvarez no tiene hoy más allá de la imputación que hoy pesa sobre homicidio previo a esto no tiene ninguna condena todos los hechos que han terminado el caso que contábamos desde el 2014 que terminó con una absolución por inimputabilidad otros casos que han terminado de los que tienen vinculado con el mundo la droga han terminado con sobreseguimiento y tratamientos curativos que no sabemos por supuesto si los cumplió y el resto de los casos ninguno terminó en condena Gaby no la verdad sinceramente no interesa mucho si tiene una condena anterior o no 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 interesa los fines de los cómputos antecedentes tiene muchos por supuesto pero la justicia acaba de ajusticiar a una persona claro pero la justicia acá tiene una obligación que no ha cumplido no no eso por supuesto porque si Pity Álvarez en ese momento del 2014 cuando la justicia lo condena a cuatro años a requerimientos del fiscal y después confirmado por casación que revoca hubiese ordenado yo sé que la adicción es difícil y seguramente Claudio si nos podrá ampliar de las dificultades para alguien de salir de una adicción pero creo que acá primero no se lo cuidó a él y segundo ahora terminó con una víctima en el año 2016 un fiscal muy amigo muy conocido que Eduardo también conoce que intervino en alguno de estos casos que tuvo me dijo la justicia va a tomar entidad de Pity Álvarez cuando mate a alguien voy a darle por teléfono con este fiscal me decía ¿te acordás Gaby? como te dije en noviembre del 2016 tenías razón hoy la gente tomó conocimiento de lo que es Pity Álvarez desgraciadamente costó la vida de una persona estuvo varias veces internado tuvo varios ingresos psiquiátricos y yo pude hablar con alguien que tuvo acceso a una de esas internaciones y me contaba que tiene una personalidad border paranoide con esos múltiples ingresos en psiquiátricos y los mismos psiquiatras lo han descripto como una persona arrasada por las drogas arrasada por las drogas claro uno de los de las tragedias que comete tiene que ver con las drogas con el uso habitual de múltiples drogas etcétera esta mezcla infame que ha hecho este hombre durante toda su vida es precisamente a ver desaparecen los frenos no hay está como frontalizado se dice en psiquiatría esto ¿no? como si no no tuviera ningún tipo de inhibición para hacer nada le da lo mismo ir a un kiosco a comprar un chicle que matar a alguien ¿les puedo mostrar algo? es la misma historia les puedo mostrar como mire con una foto le voy a demostrar lo que dice el doctor Sin con respecto a Piti Álvarez Piti Álvarez a la una y media más o menos de la noche asesinó a esta persona dos horas después se fue a un boliche que se llama Pinar de Rocha y fíjense se sacó esta foto dos horas después de haber asesinado el tipo estaba en un boliche lo más campante divirtiéndose pasándola lindo no tienen culpa la culpa no es suya ¿pierde el estado de conciencia? no el estado de conciencia no él tiene contacto con la realidad esto es cierto él seguramente sabe que mató a alguien el punto es que no puede frenarse no puede inhibirse ahora el punto es si esto es imputabilidad o no la verdad es que yo creo que no estoy convencido que no porque estos hechos ocurren digamos a pesar de las recomendaciones las curatelas las propuestas las internaciones etcétera evidentemente hay una falla del sistema para contener a estos personajes porque si no termina matando a alguien debería haber estado encerrado en algún psiquiátrico o digamos internado en algún psiquiátrico como para evitar que ocurran estas cosas la culpa es del estado y de los familiares la culpa es de los familiares y del estado exactamente disculpame pero la familia es el elemento primario de contención si la familia no hace ustedes conocen pero no se estornan imanejables a veces estos casos este tipo de personas entonces la familia para la justicia cuando la familia no puede controlarlo como ha ocurrido en muchísimos casos de madres que no pueden a sus hijos porque son adictos y cometen delitos para conseguir drogas bueno en este caso particular la familia no lo hizo el alcohol y las drogas señores nosotros vinimos insistiendo hace muchísimos años el alcohol y las drogas llevan a este tipo de circunstancias a esto y a otros problemas me dejas agregar una cosa Eduardo porque es el alcohol las drogas y la fama la fama es una especie de escudo protector que solo Dios sabe para que sirve para esto para que nadie se haya atrevido a dar un paso un paso más porque era Piti Álvarez y permitir que ande por la calle con una pistola en la cintura y termine matando a alguien porque no conseguía droga ¿tenés el audio? ¿tenés el audio que te pedí? bueno Piti Álvarez hace poco fue a un estudio de radio le hicieron una radio le hicieron una nota en una radio creo que con Dinatale me parece que con Juan Dinatale mirá lo que pasó en el estudio de radio mirá lo que pasó ahí entramos también en un terreno como delicado que es justamente el de armas tomar porque también digo pasaste por situaciones como al límite en ese punto y quiero también conocer tu posición al respecto porque ¿a dónde estás hoy con respecto a las armas? Piti mirá porque has cantado en contra de las armas también yo recuerdo tus canciones canté en contra de las armas y voy a seguir cantando en contra de las armas porque me gustaría me gustaría que haya paz en el mundo o que se pueda solucionar todo con palabras porque la violencia física es la debilidad mental cuando vos el que pega primero es el más débil y el que tira también y te digo la verdad no uso más armas hace rato caramba que quede bien claro eso lo quiero asegurar Piti perdoname pero estás poniendo un arma arriba de la mesa mientras me decís esto es una réplica ok y que es un chiste es un chiste ok perfecto porque la gente se come que a veces uno usa un arma pero viste le sacas una réplica a un tontito y se come que que y lo que pasa es que tal vez la persona que está del otro lado no distingue lo que es una réplica de lo que es un arma de verdad no distingue lo que es un chiste de lo que es un comentario de verdad esta parece yo no conozco mucho de armas parece de verdad Piti si si pero si lo veas te da falta de plástico claro claro y te sirve para algo esto digo si para espantar giles ajá funciona si para eso sirven las armas para él para espantar giles y para matarlos para matarlos también el arma no era de juguete no era de verdad no era una réplica era arma de guerra 7 de 75 el arma que usa él 5 disparos 3 disparos en la cara ustedes escucharon con atención el tipo de discurso es un discurso clásico de un tipo intoxicado crónico que además tiene la mentira como herramienta siempre a mano porque viven mintiendo tienen que vivir mintiendo para ocultar las cosas que hacen entonces inventan situaciones hasta que un día esa situación los desborda y terminan violentamente o lastimándose o lastimando a alguien la mecánica fíjate esta es una de las fotos la cantidad de fotos que han circulado fueron realmente impresionantes pero la mecánica cuentan que la mecánica fue la siguiente la víctima le pega un cabezazo a Piti Álvarez Piti Álvarez saca el arma y le pega un balazo en la cara cae le pega dos disparos más en el suelo lo remata con dos disparos más en la cara y uno más en el cuerpo y otro no sé otro disparo no sé el quinto no sé no sé bueno la autopsia va a terminar donde pero hay cinco casquillos Cristian Díaz 36 años casado con hijos la víctima domiciliada en Villa Fiorito con una hija que vivía en el lugar se escapa en un auto se escapa en un auto gris se sube se sube un auto se sube un auto gris con una joven que ven que maneja una persona de sexo femenino descarta esto que estás viendo acá descarta no para el auto baja y tira el arma en una alcantarilla para al lado de una alcantarilla la tira en la alcantarilla y sigue viaje correcto y ahí se va Ramos y ahí se va Ramos y a donde va Ramos ahí donde yo le dije a Pinar de Rocha y le voy a mostrar la foto a un recital de Ulises Bueno de Ulises Bueno le voy a mostrar la foto en el momento en que ingresa la cámara de seguridad de Pinar de Rocha toma el momento en que ingresa al local y fíjese arriba arriba a la derecha a la hora está a la hora las 2 y 56 de hoy o sea mató a la una y media un ratito después se fue a Pinar de Rocha exacto lo más campante el tipo lo más campante él siguió su vida y el muerto el asesinado Cristian Maximiliano Díaz 36 años vive en Villa Fiorito ¿pero de qué trabaja? no, no tengo datos ¿no es dealer? no, no es dealer no, no, no tiene su hija que vive en el lugar aparentemente hubo una discusión de una deuda de dinero y a partir de ahí empezó la discusión muy cerca donde vive Álvarez entre los monoblocs 11 y 12 Álvarez vive en el último monobloc en Villa Lugano tenés le hicieron una nota creo que fue a Montevideo en un momento determinado y le hicieron una nota para que usted vea en toda su dimensión quién es este asesino quién es este delincuente más allá que muchos dicen para algunos es uno de los últimos talentosos del rock a mí me tiene sin cuidado sinceramente para mí el arte el rock la música no dan fueros no dan fueros si el tipo es un delincuente es un delincuente no me importa lo que haga si es abogado si es médico si es cantante no me importa yo siempre me pongo en el lugar de la víctima no de los victimarios de los asesinos para que usted tenga la dimensión de este personaje nefasto Pity Álvarez decía cosas como estas por ejemplo delirios como estos en una nota en Uruguay generalmente por lo que se di se mi viste que capaz que exageran todo un poquito más viste yo nunca estuve actuando ni haciendo el papel de loquito nada tal vez en algún momento parecería ser soy un artista que pasó la parte musical ¿entendés? sé chocar autos sé no sé mirá en el parque de diversiones están los sellitos chocadores ¿y por qué a mí cada vez que choco me dicen salen crónicas cantantes intoxicados chocó y contra un elefante ¿no? esto pasó hace un año ¿no? y la gente me sigue y sigue algunos siguen siguen saliendo notas en Argentina que yo no sé sale el pedacito ese que me preguntan ¿qué te pasó Pity? ¿contra qué chocaste? ¿contra un elefante? le digo yo están mostrando al auto de adelante no la subjetiva ¿no? el mío yo atrás y me preguntan ¿contra qué he hecho? ¿qué? ¿qué son pelotudos? que me pregunten ¿por qué sucedió este siniestro? Cristian ¿entendés? algo más razonable ¿no? ¿contra qué chocaste? contra el auto que acabas de filmar pelotudo le diría yo ¿entendés? pero no no lo puedo dejar tan degradado al mogólico ese que no sabe ni ni qué preguntarme ¿entendés? ese ¿viste? hay gente que tiene cámaras de fotos y hay fotógrafos hay gente que tiene cámaras y hay camarógrafos y hay periodistas y hay preguntones ¿viste? doña Florinda entonces sepamos diferenciar eso yo a doña Florinda le digo contra un elefante doña Florinda y doña Florinda va ahí y se lo va a decir a a doña Clotilde se lo va a decir a todos ¿entendés? va a encargarse de farramarlo por todos lados pero a mí me chupa un huevo a él todo le chupa un huevo porque la nota sigue y sigue diciendo que todo le chupa un huevo hay artistas y hay asesinos hay artistas y hay delincuentes este es hace mucho que dejó de ser un artista y se ha convertido en un delincuente ahora en un asesino y para él todos son pelotudos típica todos son pelotudos el vivo el vivo es él los caretas y los pelotudos son los que no se drogan él es el vivo así son ese es el discurso que siempre tienen estos personajes nefastos